Seguramente habrás visto en tu celular Huawei un icono que da acceso a la aplicación AppGallery. Se trata de una app exclusiva para equipos de este fabricante, desde el P20 en adelante. Por medio de ella podrás descargar aplicaciones exclusivas para dichos dispositivos. La AppGallery, de acuerdo con la compañía, es una tienda diseñada para promover el contenido de alta calidad, ofertas y app optimizadas para los equipos de la marca. La tienda viene preinstalada en los celulares P20. En modelos anteriores ha mencionado Huawei estará llegando como una actualización en los próximos meses. Entre las características que ofrece AppGallery se encuentran las app y juegos con contenido gratuito, pago y algunos freemium. Asimismo, este servicio filtra aquellas opciones que tienen más de 4.3 de calificación. Adicionalmente, es posible encontrar regalos y aplicaciones gratuitas. ¡Suscríbete al canal!